Yeah, yeah, no, 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 no Tengo a tus pies en mi cama pidiéndome leche, la vino en la sed Ella es complicada, una tipa rara, difícil de ver Quiere una mansión y chofer A los Tony Montana quemando limbalas por la calle de la RD No tengo Dolce Havana, yo tengo valores Tengo a tus pies en mi cama pidiéndome leche, la vino en la sed Ella es complicada, una tipa rara, difícil de ver Quiere una mansión y chofer A los Tony Montana quemando limbalas por la calle de la RD No tengo Dolce Havana, yo tengo valores que me hacen crecer Tengo un estilo que nadie compara, aunque la liebre se ponga a correr Tengo lo que era mi ser y yo no sé por qué de ti tengo sed Bajo al infierno a buscarme los cheles porque esta vida no me quiere ni ver Me rompo las bases hasta que da placer, te dedico un cacho de este papel Wow, eran las malas las dagas que dañan, pero a mí nadie me puede joder Pueden disparar las balas que quieran, que de mi trono no me van a mover Vamos pa' Roma o pa' Punta Cana, que donde sea te los voy a meter No soy un pica aunque siga blindado, por esa copa que vuelve a doler Wow, yo no sé qué pasó, le escribo un tema aunque no lo escucho Wow, de nosotros qué quedó, alguna gota que se derramó Yo vi una cara de tu doble cara, la cara a tu lado no era mala, la que era malvada era usted Tanto que tanto no sé si me amaba, mi corazón por eso lo congelé Yo te lo di, lo volviste a romper, ahora me paso las noches en vela Sin ese latido en el pecho mujer Wow, sin ese latido en el pecho mujer Sin ese latido en el pecho mujer Soy un esclavo de la mala vista, la beca en tu boca adictiva Con color con desativa, si estoy en la mira y alguno se gira Quieres sumarse a mi mano pero tengo claro lo que es de por vida Y no es esa puta que vuelve a los años con cara de arrepentida Niña resentida, me daña, me folla, me mira Con eso me alivia, sabes que no es de por vida Que esa mirada ya no me domina, que no son mis ojos los que a ti te miran Tengo a tu piba en mi cama pidiéndome leche y le vino la sed Ella es complicada, una tipa rara, difícil de ver Quería una mansión y chofer a los Tony Montana Quemando limpala por la calle de la RD No tengo Dolce Gabbana, yo tengo valores que me hacen crecer Te tengo un estilo que nadie compara, aunque la liebre se ponga a correr Tengo lo que era mi ser y yo no sé por qué de ti tengo sed Bajo al infierno a buscarme los cheles Porque esta vida no me quiere ni ver Me rompo la base hasta que da placer Te dedico un cacho de este papel